El próximo 26 de agosto, los ciudadanos podrán votar por la Consulta Nacional Anticorrupción, una iniciativa que busca reducir el lucro injusto e innecesario de la clase política. Es así como se creó un tarjetón que consta de siete preguntas, cada una con dos opciones de votación, un sí o un no. En este informativo les daremos a conocer las dos primeras. 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Esta clase política recibe de los impuestos que el colombiano paga 40 salarios mínimos legales vigentes, es decir, alrededor de 31 millones de pesos mensuales, el total que una persona común reuniría en más de tres años. La primera pregunta propone reducir de 40 salarios mensuales a 25 como máximo, una aproximación de 19 millones de pesos. 2. Dar cárcel a los corruptos y prohibirles que vuelvan a contratar con el Estado. Según el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 del 93, se establece la reclusión en casos especiales, que incluye a servidores públicos elegidos por voto ciudadano y altos funcionarios, donde su detención será en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. La segunda pregunta propone retirar a la clase política de esta reclusión especial, pagando cárcel igual al resto de ciudadanos, tanto en sitios como en tiempo, y una vez cumplida la condena, ya no podrá volver a cargos políticos. En los ciudadanos colombianos está la decisión de votar por el sí para aceptar la propuesta y por el no para denotar desacuerdo.